Hola que tal chicos, bienvenidos a este su canal de Reptil Woman, yo soy Maybelline Morales y bueno hoy vamos ya prácticamente en camino con Daniel Orozco, vamos a recoger a nuestros chenquitos que ya tenemos pues ahora si quedó un rato esperando, no habíamos nosotros, no habíamos podido ir, él ya nos dijo cuando quieran, venga por ellos, pero ya, ya está todo listo en casa para recibirlos y pues bueno, se integran, se integran, uy me está dando el super sol aquí, este, esos pequeños a ese nuevo proyecto de Reptil Woman, que bueno que en realidad es un conjunto entre mis hijos que aquí vienen ya por cierto, ahorita ellos van a explicar después por qué, por qué quisieron entrar a este show, este, con lo que vienen siendo en este caso los jequitos, vale, entonces pues bueno, esperen la continuación de este videín, vamos en camino Ya vamos llegando muchachos, déjenme marcarle a Daniel para que sepa que ya estamos aquí afuera y pues bueno, vamos a ver también que por ahí me estaba comentando que tenía otros nuevos bebés en su criadero así que vamos a echar chisme, a ver qué encontramos ahorita, qué más nos llevamos Ok chicos, pues ya estamos aquí, este, con Daniel, verdad, ya vamos a empezar a echar a los pequeñines en nuestro toparcito este, ahorita se los vamos a mostrar, la verdad que están bien chulos, están bien bonitos Ajá, y este, pues son cinco hembras y un machito, es lo que se va para este proyecto, así que pues vamos a ver, vamos a empezar a echar Vamos a empezar, el machito es este, es un Mac Snow Tramper, que eclipse, justamente está, lo agarramos en muda Ay, ya movilló aquí en mueve Aquí se le puede quitar, o bueno, esta se la comen ellos Ajá Eh, se la comen para no dejar rastro, porque, pues digamos que es como un mecanismo de defensa para que los depredadores no vean la muda No sepan nada, aquí, acaba de mudar, está cerquita No deje rastro, exactamente, pues por eso se la comen Ay, miren sus guantes Sí, de que ellos empiezan a comérsela, se empiezan a jalar de los dedos Ajá, sí he visto una foto por ahí Cuando llegan a tener como muda retenida Ajá Que esté como muy seco y no se la puedan quitar Simplemente atomizando o con un cotonete húmedo y luego un palillo Ah, ok, perfecto Y se quita muy, muy rápido, de hecho pueden ver que tiene muda porque se ve así A lo mejor me han preguntado, oye, ¿cómo se ve cuando tiene muda retenida? Se ve así Este, bueno, pues nada, hay que esperar, como lo agarramos a la mitad del proceso Ajá, pues este, no lo ha hecho Pero ella solito se la empiezan a quitar Ajá, muy bien, si le queda ya que tú veas que está prácticamente limpio Ajá Entonces aplicamos eso Vamos a ponerle aquí, la descripción Ajá Déjame cerrar Ah, su colita No, no está No, no está Parecía, pero no Ya me están regañando aquí Ok Ese es el atomizador, ¿verdad? Ajá, el sistema de aspersión Sí, ya se deseprograma ciertos minutos al día Yo dije, yo no moví nada, eh Ok, súper Tenemos el Este machito Mira, para ver que sí es machito Ajá Yo también he preguntado cómo saberlo Es si es muy obvio Aquí abajo se ve Oh, sí, ya Los bultos Aparte de los poros Que se ven muy marcados Entonces este ya sin duda machito Ok, ya, ya me cerró el ojo Ya me dijo la nena Entonces aquí está el primer pequeño Ok, perfecto A ver, otro botecito ¡Uy, este enorme! Otro botecito, señorita, por favor Este es un nominal Este es un hembrita Ajá Yo lo dejo Sí Para mostrar Así está muy bonito Este es un nominal Aquí pueden ver que está ovulando Vean esta parte Vamos a agarrarlo con cuidado Aquí se ve Se ve una manchita blanca Ajá Aquí abajo Aquí arriba también se ve una manchita rosa Eso quiere decir que ya está en ovulación O sea, este ya está lista para meterle el macho Ok ¿O si no hay que meterle el macho? Pueden dejar que se adapte un poco Díganme, hay que dejar que se adapte Hay que dejar que se adapte Que vaya conociendo su nuevo hogar Y ya podrían ponerla ¿Cuánto sería recomendable? ¿Unos dos, tres días? Más o menos Ya por el miércoles Hasta el siguiente fin Ya podrían Podrían juntarlos Aquí yo lo que hago Es que pongo al macho Los dejo una semana Si veo la copula O sea, si yo cuando lo junto Empiezo a escuchar Que empiezan a pegar Este, con la cola Pues se ve así Ah, sí, ahorita se escucha Un poquito Dije, caray Sí, es que hay muchas Que ya están en reproducción Si se llega a escuchar así Es porque el macho Está agitando la cola Es como un cortejo Ah, ok Pues ahí podrían estar revisando El comportamiento Si ven una copula Yo lo que hago Es retirar al macho Ya lo pongo aparte Que descanse Y se recupere Para después pasar a otra hembra Ya cuando ve una copula Más o menos Espera unos tres, cuatro días Para poder pasar A otra hembra Ah, ok Porque si lo pasa Luego, luego Baja su La cantidad de esperma Su caridad espermática Y nada más con una copula Tienen ellos Sí Sí, con una te pueden hacer Hasta ocho o nueve puestas Ya dependiendo de cada hembra Pero sí Aquí por lo general Son de ocho puestas Yo pensé que eran como Las serpientes Que eran Una sola puesta Y ya monos Unas diez, doce veces Mira, déjate Pongo la descripción de esa Sí Sí, aquí para Es una nominal hembra Es nominal Pero muy bonito Para ser nominal Aquí la calidad muchachos Calidad Sí Daniel Así que Ya saben dónde adquirir Y no están muy grandes Estas las damos de dos temporadas También para que tengan Más producción todavía Ah, ok Sí, aquí no tratamos de vender Ejemplares de cinco o seis años Porque ya la producción es muy baja Entonces aquí sacamos Algún ejemplar adulto Sí se los damos todavía Para que puedan Aprovecharnos Ajá Entonces también era Este Es que ¿Jobby? ¿Me se puede alargar? Sí, no, todo bien No vayas a pensar Jobby, no Jamás Este es un tremper Un albino Hay tres líneas de albino El tremper, renguader Y el belt Entonces no se pueden mezclar Entre líneas O sea, no podrán mezclar Un belt por un tremper Porque no son compatibles Oye, está bien Mira, son bien relax También Sí Hay algunos ejemplares Que sí llegan un poquito Más agresivos Depende también del manejo Que se les dé No es tanto estarlos Manipulando como los van ¿No? Que sí necesitan más trabajo Pero ahí deberías de ver El chiquito que tengo ahorita ¿El que llegó? Ya, mordidas O sea No, no son tan agresivos Pero, por ejemplo Uno que te vas a llevar Llegó muy agresivo O sea, lo agarrabas Y era muy nervioso Ok Luego, luego Abría la boca O sea, parecía una cría Está muy defensivo Pero ya como lo fuimos limpiando Y lo íbamos agarrando Se le calmó bastante eso Pero sí, ahorita Ahorita vas a ver Que es uno de los que te vas a llevar Y este No, ahorita es muy tranquilo Pero llegó muy Muy agresivo Muy defensivo ¿Por qué me tocan así, muchachos? Deberían de ver el varón Ahorita le estoy padeciendo Pero Ahorita te apelarás con el caimóncito Ah, sí Yo ojalá, ¿eh? Va Ayer fuimos a grabar este Con un amigo ¿Ves? Que te había comentado Ah, sí, 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 las fotos Son poderes No, bueno Hermosas Ay, voy a meter mi man O sea Espérate Ay, sí, ¿verdad? Termino yo toda mordida Pero soy necia Pásame otro botecito, por favor Sí, 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 las fotos Son poderes Sí A ver, aquí hay otro Este Este Es un MagSnow Blizzard Este realmente La genética Blizzard Es un poquito difícil De identificar así A simple vista Ajá Porque se parecen mucho Como no tienen patrón Se parecen mucho Este también Ya está Ovulando De hecho aquí A los lados Se le ven los huevos Estos dos manchitos blancas Ajá A los lados Son los huevos Entonces ya está lista Ya ¿Pero ya tuvo cópulas o no? No, no, no Todos estos se los damos Para que ustedes ya Puedan meter el macho Que ustedes quieran Ok, entonces aquí Primero tiene que ovular Y luego se le tiene que meter El macho Sí, sí, aquí Baja la temperatura Después se le vuelve a subir Y eso las estimula Que ovulen No se puede meter el macho Luego, luego Subiendo la temperatura Porque tiene que ovular Si ustedes lo meten así La hembra se va a poner agresiva Y puede morder al macho Entonces tienen que ver La ovulación Para ya poder meter al macho Si no Nada más pueden ocasionar Una pelea Y si se dan cerdos fuertes Bueno En las serpientes Es al revés Primero metes al macho Para que ovule Y después ya no El macho ya no Cuando está ovulando No se le mete Porque los corre Más bien ahí se pelean Si ahí está ovulando Y pelean No, aquí es al revés Aquí ya cuando vean ovulación Metemos al macho Y ya está Está lista Antes te decía De la genética La blizzard Es difícil identificarlos Aquí por ejemplo Mira Este Este es otro ejemplar Blizzard Sin patrón Entonces Aquí Aquí se ve La diferencia es que Este es más blanquito Aunque también es Es gris Pero es un poquito más claro Porque este es albino Entonces es un blazing blizzard Trae albino Pero entre este El macho es no blizzard Y un blizzard Es muy parecido Aquí como nos dimos cuenta Que es un macho es no blizzard Porque en las crías Nos dio super blizzard Super snow Ok Entonces Lo juntamos con un macho es no Y nos dio super snow Entonces este tiene genética Macho es no Ok Por eso es que Que nos dimos cuenta Si este está Los blizzard son muy padres Pero a mucha gente No le gusta Por lo mismo De que es difícil Identificarlos Esta es la última Y esta es la última Embrita Esta es una Raptor Es una combinación De tremper y eclipse De hecho está Muy muy Apenas es eclipse Tiene un porcentaje Muy ligero en el ojo Pero se considera Raptor Ok Si por ejemplo Esta tiene un porcentaje Muy chiquito En el ojo Pero ya se considera eclipse Ok Pues si están bien bonitos La verdad Tienen unos colores Muy vivos Están muy padres Si Están muy padres Ya tengo hambre Ya tengo hambre muchachos Hoy me puse a hacer mi limpieza Ya tengo hambre Ya sonó aquí Mi estomago Ya tiene un porcentaje Ya tiene nombre Mis hijos Para sus jequitos Que son con los que van a iniciar este proyecto Este Y pues bueno Vamos a ver qué tal Les va Nos va Porque pues hay que apoyarlos Digo al final de cuentas Tenemos que apoyar aquí A las bendiciones Así es Que quieren empezar con un Pues con este camino de los bichos Así está Intensuki también Y pues bueno Pues gracias Daniel Gracias Este Ahora sí por los tips Los consejos Y todo lo que nos has estado mostrando Y enseñando Vamos a ver qué Qué tal nos va Si no ahí te estaré molestando Esperemos que nos vienes Mucho éxito Muchas gracias Y este Y pues ahora sí Muéstranos lo demás Lo que tienes Porque Lo que ha cambiado Desde la última visita Desde la última visita Lo que ha cambiado Pues es este mueble Que ya subimos aquí Las ranitas Se las tenemos abajo Ahora sí ya se pueden ver Sí Porque se hacen los costos Trabajito Si no Definitivamente Estas Estas son mis favoritas Las azules Sí Y acá está el caminito Entonces vamos a tocarlo A ver dónde anda Vamos a ver A ver a quién le muerde la mano Ahí está Este apenas lo presentamos En la mañana En el canal Ajá Estamos buscando ideas Para el nombre Para ver cómo le vamos a poner A este pequeño Yo poniéndole nombre A los azules Que no son míos Mira Está bien chiquito Sí Está muy muy chiquito Pero está comiendo bien Ahorita ya nos agarró Pedazos de rata Nos agarró ya carne Pollo Pescado Está comiendo bastante bien Ay sí está súper chiquito Este pequeño Se veía más grandecito Se veía más grandecito No me habías dicho Pero así ya está Ay cosita Ya vi tu boca Ya dices Acércate morra Acércate Sí pero Es un poquito enojón Tranquilo 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 Te preocupes Eso lo importa No me vayas a morder Aquí lo jugamos No bueno eh Sí es un poquito enojón Este pequeño Sí Hay que manipularlo Hay que estarle dando manejo Sí exactamente Porque como les decía Ahorita pues Una mordida no duele Pero ya cuando crezca No sí Sí estaría peligrosa Sí 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 No no creas Mira sus dientecillos ahí Sí Sí te andan Haciendo hoyitos Ahorita Sí ahorita Ya me mordió Ya me agarró No me hizo gran daño O sea nada Me levantó pellejitos Pero Ya como me vaya creciendo Sí no No pues a nadie Le gusta que te estén mordiendo Esto me habían dicho Que tenían fama De ser un poquito Nerviosos y agresivos Ajá Yo había visto fotos Donde sí los tienen Muy tranquilos Entonces vamos a darle manejo Vamos a tratar de De que sea así Sí Y pues Ya aventó la mordida Ahorita Ya les estaremos compartiendo El avance Sí claro que sí No ya no quiero Ya me dio miedo Pónselo tú Amor Ándale No mi dedo gordito No Mira Ya ves ni siquiera Le llamó la atención Ya Ahí está Vamos a dejarlo ahí En su Casa Su poquito Todo O sea bien Bien armadito Sí el tapete lo pusimos Porque como es el vidrio Ajá Si dejamos directamente El foco Bueno el calor en el vidrio Pues lo va a tronar Sí claro Entonces le pusimos el tapete Y ya para Que sea un poquito más natural Súper Pues está súper Súper padre Mira nada más Qué chula Sí Estos están creciendo Bastante rápido Uy sí Esperemos que en este año Podamos tener algunos renacuajos De estas pequeñas Está súper bien Ya estaremos viniendo A ver esos nacimientos Yo siempre le metí Ahorita hay una sorpresa De nacimientos Ah ok Perfecto A ver vamos a A ver vamos a ver La tortuga Porque es así Apenas ayer También vimos una No inventes Están enormes Un poquito Pero no Está chiquitito No duele Está bien chiquitito Está allá abajo De las plantas A ver si sale Está bien chiquitito